Nosotros somos The Concept, yo soy Tulio, él es Miguel, Aimee, Glenda, Lester y Eddy. Nosotros somos un proyecto independiente que va, hacemos de todo, pero va sobre todo de hip hop y de danza contemporánea. Me gustan mucho las sensaciones que causa el baile que hacemos. Siempre hay que utilizar la creatividad, entonces estás en constante movimiento. Y también por lo menos en la parte del break dance es un reto constante, dominar los trucos, mucho entrenamiento, es todo lo que hay, siempre hay algo que hacer. Todo lo que hacemos, todas las coreografías, la idea siempre sale de lo que vemos en la calle día a día. Cada vez que vemos algo y queremos transmitir ese algo, usamos nuestro baile para comunicarlo a la gente. El hip hop como tal está como dividido, o sea, cuando dicen hip hop se centran más en lo que es el rap, lo que es rapear, cantar y eso, ¿sabes? Nosotros como bailamos nos tienen como, búsquense su vida, ¿sabes? De no hacer muchos eventos, los eventos los hacemos nosotros mismos los bailarines. En el futuro, realmente en el futuro tenemos metas bastante altas y expectativas un poco duras. Queremos tener un Leconce Junior, queremos, por supuesto, convertirnos en una compañía, engrandecer un poco más a los bailarines, fusionar quizás con otros géneros, ¿por qué no? El evento que hicimos este año por primera vez mantenerlo anualmente, hacer giras nacionales e internacionales, y volver al evento internacional sería espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!